Sí, míster, una valoración del partido. Bueno, yo estoy contento con el partido que ha hecho el equipo, con el resultado, con el trabajo. Creo que hemos competido bien, hemos salido muy bien al partido desde el 1-1. Hemos hecho los goles y eso ha facilitado luego mucho más la labor del equipo. Pero bueno, hemos mantenido la intensidad en la segunda parte. La pena, bueno, que esa llegada que hemos tenido no hayamos hecho un gol más, pero yo estoy contento con el trabajo del equipo y el partido. Se han mejorado cosas de semanas anteriores. La semana pasada quizá era un poco la pegada, la falta de gol. En otras que no te gustó de toda la actitud, hoy se ha mejorado esos dos aspectos por lo menos. Sí, sí. Llevamos tres partidos un poco sin... me faltaba continuidad en el juego. Bueno, ahí sí es cierto que llevamos una serie de trabajos a lo largo de la semana importantes. Entonces, a lo mejor era por eso, pero hoy el equipo ha retomado otra vez ese buen hacer con el balón. Hemos cometido menos errores técnicos. Bueno, la finalización también. Yo creo que es para mirar al futuro con optimismo y bueno, yo estoy contento por el trabajo. Han entrado jugadores nuevos que también han dado un buen rendimiento. Entonces, contento. Agustín, a pesar de que el Badajoz ya ha salido como una pisonadora en suelda de cinco minutos, marcando tres goles, ¿no has visto al Dieter que no se está jugando nada sin intensidad? Yo es que me fijo en mi equipo. Es que no te podría valorar. A lo mejor sería injusto mi valoración sobre el Dieter porque estoy mirando a mi equipo constantemente. Entonces, bueno, yo supongo que el Dieter habrá salido con intentar ganar el partido. Pero yo creo que se ha encontrado un Boimadas hoy y bueno, no era fácil tampoco. Entonces, bueno, yo creo que el Dieter está acabando muy dignamente. Y bueno, es que me viene a una buena porque no es fácil las circunstancias que han sucedido esta temporada acabar tan dignamente como está haciendo. Carreño, ¿qué venía teniendo esta semana? Sí, ha tenido un problema en un tobillo. No ha entrenado con normalidad. Bueno, hay otros compañeros que están entrenando muy bien y afortunadamente, bueno, podemos otros compañeros que lo han hecho bien. Hemos metido ahí una variante hoy, no ha salido bien y bueno, de cara al futuro tenemos que tener varios planes por si tenemos que ir cambiando cosas a lo largo del partido o partidos diferentes. ¿Te preocupa tener a los dos nueve entre algodones? No, no, porque si no está ninguno de los dos en un hipotético caso, que no estuvieran a un bloco, creo que tenemos argumentos suficientes para jugar de otra manera. Entonces, no me preocupa. Además, ya lo dije el primer día, yo lo de casa, nosotros no vamos a poner ninguna excusa. No está Carreño, no está Copito, no está... Ya habrá soluciones en el equipo y si no en el filial para afrontar los partidos con entusiasmo y con garantía. Bueno, la afrontaremos de otra manera. A pesar de la diferencia de goles que ya llevabas, tenemos visto en la banda constantemente, dando orden a sus jugadores, diciendo que más, que más, que más, que no bajaran en pistón. ¿Quieres con eso conseguir una buena apuesta a punto para esos partidos de play-off? Claro, nuestro objetivo es llegar de la mejor manera posible a la fase de ascenso. Entonces, no podemos regalar ni un minuto, ni un minuto de partido, ni un minuto de entrenamiento. Entonces, cada minuto los tenemos que exprimir al máximo. Mi idea era esa, evidentemente, que no... Porque a veces con este tipo de resultados tiendes a bajar un poquito el nivel y lo que no quería era eso. Vaya partidanza Corrales, que ha metido un paso, ha metido... Sí, la verdad es que Quique ha estado muy bien. Bueno, no vamos a descubrir un jugador que tiene ocho temporadas en primera división. Entonces, yo creo que... Y además, ha sabido adaptarse a esos 90 minutos cuando tenía que tirar, cuando tenía que darle un poquito más de pausa. Bueno, yo creo que, insisto, ocho temporadas en primera división no las regalamos. También sorprende que Jairo se quede fuera de la lista. Sí, pero Jairo ha tenido también un problema esta semana, ha tenido una sobrecarga. Tampoco ha entrenado con normalidad. Entonces, lo que te he dicho, primero no vamos a arriesgar y después hay otros compañeros que están entrenando bien. Entonces, estos partidos hay que afrontarlos a tiempo porque no podemos andar con el fiesta en mano chava. ¿Hay mucha diferencia entre quedar segundo o tercero de cara a la alineatoria del prellón? Eso es luna del sorteo, ya lo vemos. Yo qué sé. No sé. No sé. Suelte en el sorteo y ya está. Y preparar bien la alineatoria. ¿Qué esperas de este último partido ante el Pro Novo? Bueno, pues que sigamos haciendo las cosas bien, que lleguemos a las mejores condiciones, sobre todo a la fase de ascenso y que no haya lesiones. Evidentemente que podamos contar con todos para la fase de ascenso. ¿Puedes hacer un balance de la temporada? No, de la temporada no. Te podría hacer un balance de los 15 partidos que llego, pero no lo voy a hacer. Porque esto no se ha acabado todavía. Entonces a mí me gusta hacer los balances cuando haya terminado. Entonces ya tranquilamente valoraremos lo que se ha hecho. ¿Dónde vemos?